Continuamos en esta noche. Hablaremos ahora con Andrew Seale, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, quien se encuentra en Washington, D.C. y nos ha compartido una versión preliminar del informe sobre las respuestas regionales a las crisis migratorias de Venezuela y de Nicaragua. El informe final se compartirá en enero de 2020. Buenas noches, Andrew, bienvenido. Sabemos que Costa Rica recibió solo en 2018 unas 70 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses. Se dice que en 2019 el flujo ha mermado. ¿Existe un número aproximado sobre la cantidad que ha salido este año? No, no sabemos a ciencia cierta. Como mucha gente entra por las vías irregulares, no sabemos, pero se calcula que hay entre 80 y 100 mil nicaragüenses que han salido del país desde la crisis de abril de 2018 hasta acá. Puede ser que el número sea más alto y obviamente hay un flujo de gente que va y viene, ¿no? Eso también. ¿Es posible conocer cuántos han salido por cuestiones políticas? La gran mayoría de gente que ha salido desde abril de 2018 son exiliados, son personas que se fueron por causas políticas. Hay algunos que se fueron por situaciones económicas, pero la gran mayoría parece ser gente que tiene razones políticas de persecución por por salir. Y luego hay un grupo que es pendular, que va y viene por la frontera en temporadas para construcción, trabajo en construcción y agricultura y otras cosas. Pero los que se fueron y se quedaron, se erradicaron en Costa Rica, parecen ser en su gran mayoría gente que se va por razones políticas. ¿Proyectan que crezca el número de migrantes nicaragüenses para 2020 y años venideros? Sí, a mí todo depende de lo que pasa dentro de Nicaragua, pero obviamente la economía no está mal, no está bien, perdón. Obviamente la economía en Nicaragua no está muy bien, entonces hay gente saliendo a raíz de eso, si bien no por persecución directa, pero más bien indirecta porque genera un serie de males en la economía nicaragüense. Y hay otros tantos que siguen saliendo por la presión oficial. Entonces yo creo que esto va a salir y no sabemos qué otras crisis van a suceder, políticas van a suceder en estos momentos, en 2020, en 2021. Esto no se ha acabado. El informe considera que la migración nicaragüense no será de corto plazo. ¿Por qué? Mire, ahorita no hay condiciones para que los exiliados regresen a Nicaragua, los que se fueron por versión política, ni tampoco para los que se fueron por motivos económicos. Y no se ve a corto plazo una solución política en Nicaragua que sea aceptado por todas las partes, ni mejoras a la economía. Entonces yo creo que esto va para largo. ¿Cómo evalúan ustedes la respuesta del gobierno costarricense ante la necesidad de regular el estatus migratorio de los nicaragüenses que han llegado desde 2018? Mire, por un lado vemos bien la respuesta del gobierno costarricense. Han sido muy abiertos a recibir a los vecinos de Nicaragua. Han dado acceso al sistema de asilo, pero no hay otras vías de regularización todavía en Costa Rica. Y hay muchas oportunidades. Y hay uno nuevo que es por vía de agricultura para un número pequeño pero importante de nicaragüenses que trabajan en agricultura, incluyendo algunos de los exiliados. Pero no hay medidas de regularización más amplio y ayudaría a quitar presión al sistema de asilo. También crear otras vías legales para los nicaragüenses. Es una situación especial y muchas veces en las situaciones especiales hay que crear otras vías legales para regularizar a la gente que llega. El sistema de asilo no es capaz de soportar en ningún país, de soportar un número grande de personas que llegan. Y es muy tardado en dar permisos de trabajo y obviamente en tomar decisiones finales. ¿Recomendarían ustedes algún programa especial, amnistía, para la regularización masiva de los migrantes nicas en Costa Rica? En otros países ha funcionado bien tener algún permiso de permanencia temporal. Se ha hecho hecho en Colombia, se ha hecho en Perú. En otros casos se ha dado permisos a los que están trabajando por vía del trabajo, tratando de legalizar a la gente trabajando. O por las escuelas también, a los estudiantes y a sus familias que están en el sistema escolar. Entonces hay varias formas de hacerlo. Lo más ágil es una regularización generalizada, pero si no lo soporta la situación política en el país y a veces es difícil, entonces hay que ser creativos y buscar otras maneras que lleguen a partes de la población. Y eso también quita presión al sistema de asilo. Y usas el sistema de asilo para los casos más notorios de violación y persecución, de violación de derechos humanos y persecución. Siempre hay que tener asilo ahí, pero el asilo cuando ya rebasa unos cientos de casos, en cualquier país empieza ya a quebrarse el sistema. Los nicaragüenses que se acogen al estatus de refugio reclaman que es un proceso muy lento, que hay que esperar varios meses antes de brindar una entrevista para que les otorguen una cédula provisional. Mientras tanto, ¿los migrantes no pueden hacer nada? Mira, eso hay que agilizar la cédula para que la gente pueda trabajar. Eso está en el interés de Costa Rica, igual que de los refugiados mismos. Entonces sería de mucha utilidad que se diera de forma rápida, o simplemente que se abriera otro canal que no sea asilo para regularizar el estatus, o de todos los nicaragüenses o de los que cumplen ciertos requisitos, sea por la escuela, sea por trabajo, o sea para cierto periodo de entrada donde se da un estatus legal temporal a todos sin que tengan que pasar por el proceso de asilo. Andrew, y sobre el empleo, ¿qué encontraron? Una de las quejas de los nicaragüenses exiliados es que no hayan empleo, o no les dan por no tener sus documentos en regla, o incluso les discriminan por tener carnet de solicitud de refugio. Mira, la verdad es, hay que tomar en consideración de que los nicaragüenses llegando en general tiene un capital humano bastante alto, ¿no? Están llegando muchos profesionistas, muchos estudiantes. Esto es un grupo que puede insertarse muy bien en la economía costarricense, porque los que llegan como inmigrantes no solamente son trabajadores, también crean impuestos, también pagan impuestos, crean puestos de trabajo a través de crear nuevos empleos, nuevas empresas, también gastan. Entonces, insertarlos bien a los inmigrantes que llegan, sobre todo los que tienen capital humano alto, los que tienen profesiones o parte de una profesión cumplida en universidad, parte de los estudios universitarios, es una ganancia para Costa Rica también, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería muy útil poder buscar las formas de darles un estatus legal rápida y poderlos insertar en la economía formal. Lo que está pasando es que tienen muchos profesionistas nicaragüenses llegando y trabajando en la economía informal en Costa Rica, ¿no? No pudiendo accesar el crédito, por ejemplo, para poner en negocio, no teniendo acceso a ejercer su profesión en Costa Rica, y eso perjudica no solamente al migrante, sino también a la sociedad donde llega. ¿Y qué hay sobre el acceso a la salud y la educación? ¿Pueden estas personas acceder a estos servicios con una condición migratoria irregular en Costa Rica? Mira, a la educación básica, Costa Rica es muy generosa con la educación básica. Cualquier alumno puede acceder a los estudios. Hay casos que han detectado, algunos de alumnos que les cuesta por papeles entrar a la escuela, pero en general el país es bastante accesible para la educación básica. Más difícil para la universidad y obviamente es un problema para los que quieren entrar a trabajar en su profesión. Es muy problemático si uno no tiene papeles. En cuestiones de salud, la caja de seguro social ha estado buscando cómo integrar a los migrantes que no tienen documentos, pero en este momento si no estás en la economía formal es muy difícil entrar en la caja de seguro social en Costa Rica. Y eso es una pérdida para todos. Es un costo para el migrante, desde luego que tienen que buscar atención médica privada, pero también es un costo para la sociedad porque los migrantes que no tienen estatus no se tratan hasta que su enfermedad esté muy avanzado. Y eso genera un costo entonces para la sociedad receptora también. A todos conviene que los que llegan tengan acceso a la salud y a la educación. Eso es bueno para los migrantes, pero es bueno para la sociedad que lo recibe, en este caso Costa Rica, porque permite que los niños sean educados. Y Costa Rica ha sido bueno en esto hasta ahorita, sobre todo a nivel de educación básica. Pero también en salud, para que no se generan problemas de salud que luego tienen que atenderse ya cuando están más severos. Entonces, en general, siempre decimos que es mejor atender por lo menos esos dos temas de antemano con los migrantes que llegan. En su informe se habla de un posible plan especial de seguro para los migrantes en situación irregular. ¿Recomendarían a Costa Rica implementarlo? Sí. Esto ha sido una idea desde la caja de seguro social costarricense, pero nos parece una muy buena idea, una muy necesaria idea, para que gente en situación irregular, mientras se regularice su situación, también tengan acceso a servicios de salud. Obviamente, lo mejor es que se regularice el número mayor de personas posibles y pueden acceder a la caja de seguro social, igual que todos los demás. Pero, mientras tanto, conviene tener medidas que permitan una afiliación para los que están en estatus regular también. En el caso de los migrantes profesionales que no les reconocen sus credenciales o títulos, ¿qué encontraron y qué recomiendan? Mira, en todos los países hay resistencias a la convolidación de estudios, muchas veces por los gremios locales de médicos, ingenieros y abogados y demás. Pero conviene al país receptor, al país de acogida, que esta gente puede ejercer sus profesiones. Entonces, hay que tener reglas claras y procesos expeditos para que la gente puede convalidar sus títulos. Y si en algunas profesiones, como en el caso de los médicos, hay que a lo mejor ponerles una práctica antes de ejercer su profesión, también hay formas de que pueden entrar en el espacio profesional donde están sin tener la convalidación completa. Entonces, en el caso de los médicos, concretamente, a lo mejor tardan un par de años en volverse médicos reconocidos en Costa Rica, pero pueden entrar ya en terreno de medicina antes en una forma de ayuda, en otras formas. O las enfermeras, ¿no? Que a lo mejor puede ser asistente de enfermera mientras convalidan tu título, o asistente de maestro o maestra mientras te convalidan tu título como maestro. Y todo eso son pasos que permiten que la gente entre en su profesión aún antes de que se convalide completamente su título. Y Costa Rica usa su capital humano. Costa Rica ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atender a los nicaragüenses que solicitan refugio, pero no ha declarado una emergencia. ¿Cómo se materializaría entonces esa ayuda? Mira, Costa Rica no ha tenido la visibilidad, el flujo, la salida de nicaragüenses de Nicaragua no tiene la visibilidad de los venezolanos que han salido al resto de América Latina. Entonces, ha costado mucho que la comunidad internacional ponga atención a Costa Rica y a la situación de los nicaragüenses. Yo creo que si Costa Rica es ambicioso, si el gobierno costarricense es ambicioso, y en tratar de regularizar y atender a los migrantes y refugiados llegados de Nicaragua, va a llamar la atención de la comunidad internacional. Tienen ellos que ser muy decisivos, más allá de declarar una situación de emergencia, es ser decisivos en mostrar que están tomando medidas para recibir a los nicaragüenses, para integrarlos, y que necesitan la ayuda de la comunidad internacional para los pasos a seguir en eso, y con planes muy concretos. Y con eso sí van a llamar la atención de la comunidad internacional. ¿Están los gobiernos y los organismos internacionales de cooperación como la ONU o ACNUR haciendo suficiente para atender estas dos crisis, la de Venezuela y la de Nicaragua? Sí, bien la cooperación internacional ha llegado a ACNUR, OIM, los organismos independientes, cívicos, pero la verdad es que no está el fondeo todavía de los países donantes, y no están al nivel que se necesita para atender crisis de esta magnitud. Y la verdad es, como eso son crisis dentro de América Latina, los nicaragüenses van a Costa Rica, los venezolanos van a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, no está afectando a Europa y Estados Unidos al mismo nivel que otras crisis de inmigrantes y refugiados, y entonces no han puesto el mismo nivel de fondeo como en otros momentos. Gracias a Andrew Seale, presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.